Familiares de Enaester, Tres Palacios Morenos, de 22 años, que fue asesinada el pasado 20 de mayo, cuando llegaba hasta su vivienda, ubicada en el barrio 5 de Enero de Valledupar, se muestran indignados porque, pese a todas las pruebas en su contra, según ellos, el presunto criminal quedó en libertad bajo el amparo de vencimiento de términos. Eso sucedió el 20 de mayo del año pasado, pues fue algo muy horrible. A mi hermana la mandaron a matar por alguien que no la quería ver viva. Hasta el sol de hoy, pues, dejaron libre al asesino, teniendo todas las pruebas probatorias. Lo que fue la fiscal y el que llevaba el caso, o sea, el abogado del defensor del asesino, pues dilató todo el proceso. Por más que nosotros hiciéramos, yo he intentado que este crimen sea público. He escrito en redes sociales, he solicitado al séptimo día, le he escrito a todas las personas que yo creo que me pueden ayudar y ninguno me ha ayudado. Ayer, antes de ayer, publiqué un artículo en mi Instagram que se hizo viral y muchas personas comentaron. Pero hay personas, por ejemplo, ahora que tú estás aquí haciéndome la entrevista, que no quieren hablar porque les da miedo. Y es lógico que sientan miedo porque ese es un hombre, es un sicario. Lo que yo no entiendo es que una persona que tiene otros antecedentes y que hace menos de un mes, yo creo que el alcalde desvinculó una banda, que los parmeros, los parmeros, algo así. Y ahí también está procesado él. Entonces no es una persona, no es una persona perita en dulce, no es una persona buena, sino que lo están callando para que no hable. ¿Quién está involucrado ahí? El autor intelectual que mandó matar a mi hermana. Que eso es lo que no quiere, que hable. Ese tipo en libertad le puede hacer daño a mí, a mi papá, a mi hermana, inclusive a cualquier ciudadano de esta ciudad. ¿Qué queremos? Que este crimen no quede impune. Estamos cansados ya, hemos llorado, hemos gritado, porque nadie nos escucha, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no somos de un apellido nombrado, porque no tenemos el dinero suficiente para pagarle a un abogado corrupto. Porque el abogado que defendió a ese asesino es un abogado corrupto. Porque ni siquiera se presentaba a las audiencias y utilizó todas las mallas dilatorias para que este crimen quedara impune prácticamente. Porque así no esté absuelto del crimen de mi hermana, pues ese hombre si desea hoy mismo se puede marchar de la ciudad hasta Pachina, si quiere que nadie lo va a detener. Porque no le colocaron ninguna sanción. O sea que si él quiere ahora se va para otra ciudad y ya. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y en las audiencias que vienen ahora, tenemos ahora preparación de juicio en agosto, él si quiere no se presenta. Entonces yo digo, ¿quién nos puede ayudar a nosotros? ¿Quién? Porque en realidad la justicia está de parte de él. O sea, un año preso y todas las audiencias de nosotros pues dilatadas. Y ahora la fiscal Solpiedad, yo me voy a acercar a él para que la sancione. Porque nunca se presentó a las audiencias. Y adicional a eso, o sea, cometió muchos errores que beneficiaron la salida de este hombre. Entonces yo le pido a la comunidad o a quien me esté escuchando, que nos pueda ayudar, pues este caso es público. Y necesitamos que nos ayuden. Porque hoy puede ser mi familia, mañana puede ser la familia de cualquiera de ustedes. Y pues ya no tengo más nada que decir porque ya yo lo he manifestado muchas veces. Y la fiscalía se hace la vista ciega. La fiscal también. Y la seccional 16 de aquí de Valle de Edupar no ha hecho absolutamente nada. En este sitio quedó tendido el cuerpo de Naestere. Luego de que el sicario le propinara un disparo en la cabeza que le quitó la vida de manera instantánea. Según relata la hermana de la víctima, quien manifiesta haber agotado todas las instancias posibles para que el crimen de la estudiante de Administración de Empresas no quede impune. Era una niña ejemplar. Estaba terminando su carrera de contaduría. Era una niña de casa. La queríamos todos los vecinos. Y ya hasta un año de su fallecimiento. Las formas como ella murió, que ningún ser humano lo merece. Este enredo, digamos, que de algún modo no se esclarece. Hoy día la persona que estaba indicada sale libre bajo vencimiento de términos. Entonces nosotros esperando más bien ya una respuesta positiva sobre todo este proceso. Vemos como la justicia en Colombia nuevamente es para los ricos. Para los pobres no tenemos derecho, no tenemos justicia. En las manos de nosotros aquí mismo, frente a su vivienda. Y pese a todo tipo de pronósticos, cuando ya nosotros estábamos contentos, que ya iban de pronto a dar un fallo positivo y ya se iban a condenar las personas causantes de este fatídico hecho, pues nos da mucha tristeza de ver que más bien uno de los implicados sale libre bajo esto de vencimiento de términos. Se nos murió todas las ilusiones que teníamos con ella de ser una profesional, una persona que trabajó con sacrificio y que nunca nosotros la abandonamos. Porque en el caso mío, que yo vi su papá, la apoyé 100% en todas sus necesidades. Entonces a nosotros se nos han muerto todas esas ilusiones que teníamos con ella de que fuera una gran profesional. Y la verdad que eso nos tomó por sorpresa esa decisión que tomó el juez de darle libertad a un criminal que está debidamente reconocido como el actor material del crimen de la hija mía. Eso a nadie lo tiene por duda porque es una cosa que fue real. Entonces me parece que el abogado tomó una decisión muy equivocada. Además, la señora fiscal Sol Piedad Martínez tomó ese proceso como algo folclórico, de una manera muy irresponsable, porque ella nunca asistió a las audiencias que estaban preparadas para el juicio. Ni tampoco aportó las pruebas que ella tenía en su gaveta, nunca las mandó. Ena era la segunda de tres hermanos y cruzaba noveno semestre de la carrera de administración de empresas en la Universidad Popular del Cesar, por lo que estaba próxima a recibir su título. Para CNC Noticias informó Jair Pimienta.